Gracias. ¿Qué valoración hace el Gobierno de la implantación de la ley que modifica el Tribunal de Contratación de Madrid? En contra de lo que ha dicho la señora Cifuentes esta mañana, el Gobierno que preside sí está incumpliendo la ley. Y la está incumpliendo al menos para el nuevo Tribunal de Contratación, que debería ser un órgano independiente. Es así de evidente y es así de grave. Esta ley fue de las primeras que trajo el Gobierno de Cifuentes en 2016 para que este Tribunal asumiera funciones del desaparecido Consejo Consultivo y fue aprobada con importantes enmiendas de ciudadanos que reforzaban la independencia del Tribunal hasta ese momento nombrado directamente por la Consejería. Pero bajo el mandato de Cifuentes está incumpliendo la ley. Han desvirtuado los méritos con subcategorías que la ley no contemplaba. En vez de elegir un órgano de selección técnico especializado ad hoc para esta convocatoria de plazas han delegado la selección en la Junta de Méritos permanente, que es nombrada por la Secretaría General de la Consejería. Y de la especialización de esta Junta de Méritos tendrá que responder usted, porque es contraria a lo que dice la ley. Esta Junta de Méritos no especializada ha excluido candidatos con un criterio absolutamente contrario a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También directivas. No pueden excluir los servicios en interinidad del tiempo de antigüedad de los candidatos y lo han hecho. ¿Cuál es el resultado de todas estas ilegalidades? Pues que en vez de tener desde 2017 un tribunal de contratación con mayoría de miembros independientes, incluida su presidencia, tenemos una mayoría de miembros elegidos a dedo por ustedes, incluida la presidenta del tribunal, que junto a un vocal llevan más de un año en el puesto fuera de la ley. Además, dos nuevos vocales elegidos, junto con los que prorrogan, nombrados por exclusión de otros candidatos en contra de sentencias y normativa europea. El Gobierno de la señora Cifuentes no solo hace trampas y desprestigia la universidad con su máster. Hay cosas mucho más graves, como diría el señor Rajoy. Hay dudas razonables sobre la independencia del Tribunal de Contratación, que no está siendo seleccionado conforme a la ley, que tampoco dispone de un presupuesto propio y depende del que le asigne usted como consejera, a pesar de que este Tribunal de Contratación ha asumido funciones del Consejo Consultivo, como también hizo la Comisión Jurídico Asesora, que en cambio sí dispone de independencia presupuestaria. Por si esto fuera poco, entre las competencias asumidas por el Tribunal de Contratación están los expedientes sobre buen gobierno y en 2017 no han tramitado absolutamente ninguno, salvo la denuncia, una interpuesta por un tercero ajeno a la Comunidad de Madrid. En el Gobierno de la señora Cifuentes no solo no hay voluntad de regeneración, no solo hay trato de favor de un organismo público a su presidenta. También está en riesgo que se demuestre trato de favor de determinados contratistas con la Administración, ya que el Tribunal que debería garantizar la igualdad de trato, a día de hoy no tiene apariencia de independencia. Hay un fraude de ley evidente cuando no selección contraria a la ley vigente. Abran cuanto antes una nueva convocatoria para el Tribunal de Contratación y despejen las dudas sobre un nuevo trato de favor de su Gobierno, ya que del que se ha beneficiado la todavía presidenta, la señora Cifuentes, Ese trato de favor es un clamor que exige su dimisión. Gracias. 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 Gracias.